Sí, entonando el inmunacional con banderas y en esta, la parte más alta del parque metropolitano. Ramón, cómo estás, muy buenas noches, que se está produciendo el cierre de la Casa Ciudadana por el rechazo. A este lugar han llegado, diría yo, entre unas 700.000 personas en la foro total que tiene este anfiteatro Pablo Nerúa. Y acá lo que se ha tratado de remarcar es que es un espacio ciudadano, cívico, sin políticos, aunque por ahí en algún momento vimos a Carla Rudilar, pero que decidió salir por el costado y dejar el protagonismo a organizaciones ciudadanas. También escuchamos durante la última hora, diría yo, a varios voceros de la Casa por el rechazo. Por ejemplo, uno que se ha hecho tristemente conocido, que es Carlos Siri, dueño de la ex fuente alemana por la situación que le ha tocado vivir constantemente ahí en Plaza Italia. Y también Claudio Salinas, que es el vocero de la Casa Ciudadana por el rechazo, además de Juan Carlos Gasmuri, de la agrupación ciudadana de No Más Víctimas. En fin, lo que han estado haciendo hoy es remarcar eso, que son organizaciones de ciudadanos, es una organización cívica y que se aleja de alguna manera de las cúpulas de la política, en lo que le estamos planteando. De hecho, ahora acaba de ponerse frente a este escenario, Claudio Salinas, precisamente, que hace poco conversaba con Tele 13. Mientras él se prepara a comenzar a hablar, escuchemos a parte de las personas que han llegado a este lugar. Está el anfiteatro Pablo Neruda, en el parque metropolitano. Esperanza, hay fe, la gente pudo llegar, se dieron los medios, y la verdad es que con harta esperanza de que el domingo vamos a obtener un gran triunfo por el rechazo. Tome en cuenta lo que dice la Constitución, el borrador de la Constitución. Es horrible. Entonces hay muchos aspectos que nos van a destruir a nosotros, y eso no podemos aceptarlo. El resultado es que gana el rechazo. Sí o sí ganamos, porque la gente está tomando en cuenta las cosas que nos pasan al ciudadano común, que salimos a trabajar todos los días y que a todos nos cuesta. Hay parte de las declaraciones de las personas que han llegado a este lugar. La operatividad ha sido en vehículos particulares, los que quieren participar o siguen participando en esto, llegar hasta la entrada de Pedro Valdivia Norte, y ahí comienzan minibuses a acercarlos a esta parte más alta del parque metropolitano, este anfiteatro. Sigue hablando Claudio Salina, uno de los tantos voceros. Se ha marcado el oído. Hace poco estaba el doble de Juan Gabriel. Y después de esta vocería debería comenzar a finalizar este cierre de campaña de la Casa Ciudadana por el rechazo, Raúl. El informe también entonces en vivo de Alfonso Concha con lo que sucede también en el cierre de campaña de la opción rechazo.